Integrantes de la agrupación Un Día por Todas se pronunciaron por dejar de lado las protestas violentas y en lugar de eso buscan impulsar la unidad de las mujeres como constructoras de la paz en México. Las mujeres quieren seguir ganando terreno, destacar, encontrar soluciones, salidas exitosas y luchar por la igualdad en todos los ámbitos. Pero hay formas, dicen. Atrás quieren dejar los episodios que fuerzan la naturaleza de la vida, como las agresiones y embestidas vistas en protestas. Así lo ven otras mujeres que integran la organización Un Día por Todas, misma que nació el año pasado como una alternativa de aquel paro convocado en redes sociales llamado Un Día Sin Nosotras. Lo que se busca ahora es impulsar la unidad de la mujer mexicana como constructora de la paz. De hecho, uno de nuestros principios es justamente este, la no violencia. Estamos convencidas de que podemos dialogar, podemos hablar y justamente para el tema de poder generar este impacto y tener mejores resultados. En ese sentido sí es medible, porque nos sentamos con las autoridades, platicamos lo que queremos, lo que necesita la sociedad y vamos analizando. Exigen que el coraje e impotencia por la injusticia hacia las mujeres puedan ser canalizados de manera más institucional y respetuosa. Ya se reunieron con la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, para alcanzar acuerdos que devengan en beneficios. Entendemos que faltan manos, ¿sí? Y aquí estamos nosotros. No nos interesa un cargo político de ninguna manera. O sea, la verdad es que tenemos nuestros trabajos, tenemos a nuestras familias, tenemos muchas cosas que hacer, pero también tenemos que ocuparnos por estas situaciones que nos atañen a todas y a todos. El reto es establecer un ambiente de inclusión, es decir, en lugar de atacar al hombre, el objetivo es apoyarse de él para superar los rezagos. Así como muchos han violentado a mujeres, muchísimos más han ayudado a otras mujeres. O por lo menos se sienten o nos sentimos apoyadas. Si no están con nosotros aquí al lado, es cierto que sabemos que tenemos ese apoyo. Las mujeres que recurren a esta asociación pueden recibir todo tipo de ayuda legal, psicológica y desarrollo humano. Solo es cuestión de ingresar a las redes sociales en la cuenta de Un Día por Todas y comenzar a recibir el auxilio y defensa las que lo requieran. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón.